Música Hey que tal amigos como estan? Esta ocasión tenemos con nosotros el Moto G6 Play Si tu llegaste a este video quiere decir que eres un curioso O alguien te hizo la maldad y te bloqueo tu celular Este dispositivo lo tenemos bloqueado por medio de un patrón y una huella dactilar Entonces para hacer este proceso poder eliminar este bloqueo que tiene Hay que hacerle un hard reset o restauración de fábrica Antes de hacer esto recuerda toda la información del dispositivo se va a eliminar Entonces tienes que quitar chip y memoria Ya que todo lo que esta en este dispositivo se va a eliminar por completo Y es la única forma en la que puedes quitar este bloqueo Recuerda quitar chip y memoria porque todo se elimina Ok, segundo lugar Debes de tener una batería mas o menos de un 30 a un 40% Y tu equipo debe de estar apagado Ya retire lo que fue chip y memoria Ya esta totalmente apagado mi dispositivo Ahora del lado derecho voy a ubicar el botón de bajar volumen Y el botón de power Volumen abajo y power Presiono los dos al mismo tiempo Cuando prenda nuestra pantalla nos va a mostrar este menú con varias opciones Con la tecla de volumen menos me deslizo hasta la opción que dice recovery mod Si se alcanza a ver aquí esta recovery mod y presiono una vez mas power para confirmar Aquí vamos a esperar nos esta mostrando la marca Motorola Nos tiene que aparecer un Android y nos va a mencionar que sin ningún comando Listo, aquí nos aparece este Android Para entrar a nuestro menú recovery vas a presionar power Volumen arriba, sueltas volumen arriba y después power Power, volumen arriba, sueltas volumen arriba y después power Listo, ya estamos en nuestro menú recovery Ahora para hacer este hard reset Vamos a deslizarnos a la opción que se llama Wide Data Factory Reset Y presionas una sola vez con power Aquí te da dos opciones Deslizas con botón volumen menos a la opción de yes Y confirmas una vez mas con power Aquí te salen tres opciones Te deslizas nuevamente con volumen menos a la opción tercera Y presionas power para confirmar En este proceso el equipo se va a empezar a formatear Esto va a tardar unos minutos o segundos Depende de la información que tenga tu dispositivo Ok, en algunos casos lo va a hacer rápido como ahorita Y en otros se va a tardar un poquillo más Así que no seas desesperado Aquí nos sale la opción de reboot system now Pero espera, espera, espera Antes de que sigamos con el video Ve y picale ese botón que dice suscríbete No te cuesta nada Suscríbete, suscríbete, suscríbete Listo, ya que estas suscrito Ahora si, para el siguiente paso es presionar la opción de power Donde dice reboot system now Presionamos power Lo que va a hacer el equipo ahorita se va a apagar Va a encender Se va a empezar a reiniciar Esto va a tardar algunos minutitos Pero ya lo vas a tener totalmente desbloqueado Y sin contraseña algo Este proceso tarda algo Así que no seas desesperado Simplemente permite que el teléfono reinicie totalmente Para que puedas ya otra vez utilizarlo A como lo tenías configurado Antes de bloquearlo Ok Si este video te funcionó No olvides suscribirte Comparte el video para que más personas Se beneficien de estos tutoriales Si te ahorré algunos pesos Déjame tu valioso like Lléname este video de muchos like, like, like Para que más gente pueda seguir viendo estos tutoriales Y recuerda Antes de que se me olvide Todos los viernes Estamos sorteando tarjetas Google Play Aquí te va a aparecer la publicidad Esa tarjetita pícale ahí Para que vayas a ver el video Veas lo que necesitas hacer Para poder participar Y ganarte una tarjeta Google Play Nos vemos en la próxima Cuídense Bye Chau